Hola amigos, mi nombre es Irma Flores y una vez más estoy con ustedes para compartir este video tutorial de este precioso gallito con sidi reciclado y esta gallinita tejida a loche con sidi reciclado también, una más de mis creaciones que voy a compartir con ustedes rápidamente yo les dejo como de paso a paso, pues bien les voy a dar los materiales para esta preciosa gallina de sidi reciclados, nuestra materia prima es nuestro sidi reciclados ya saben trabajamos con mucho sidi reciclado pero reciclando con estilo como yo siempre digo, esta gallinita es para la habitación de nuestros niños, de los niñitos y lo podemos trabajar en distintas colores con esta lana, es una lana suelta que después en bollo, son distintas lanas de muchos colores, yo tengo muchos colores de estas lanitas pero las dos lanas básicas que no nos vamos a poder saltar es la lana amarilla para las patitas y el piquito y nuestra lana roja que es para la crestita de nuestra gallinita. Tenemos que tener estos ojitos, le he aplicado estos ojitos movibles, nuestro crochet de 3 milímetros, este tipo de crochet y ustedes pueden variar la lana, la lana ya saben pueden variar, voy a trabajar con esta color de lana, quiero una gallinita en esta color de lana que la voy a combinar con blanco y vamos a empezar de la siguiente manera, voy a empezar rellenando mi sidi, amarro muy bien y voy a empezar de esta forma, voy a ir rellenando suavemente, lentamente con mucha paciencia, voy a ir cubriendo todo mi sidi de esta forma, de esta manera van a cubrir todo el contorno, tengo uno más avanzado, tengo uno más avanzado, cuando ya hayan terminado todo el sidi, todos nuestros sidi vamos a trabajar con puntos bajos, en cada orificio vamos a poner nuestros puntos bajos por todo alrededor, de esta forma, he terminado de dar la vuelta con puntos bajos todo alrededor de nuestros sidi, me tocaría ahora poner las varetas, mis varetas de esta manera, pero quiero que ustedes vayan aumentando, voy a poner dos vueltas de vareta, pero en cada vuelta voy a ir aumentando 8 varetas, ustedes imaginariamente parten el sidi en 8 partes así, 4, 8 partes y van a ir aumentando 8 varetas por vuelta de esta manera, para que nos vaya creciendo un poquito nuestro redondo por decir, por este lado yo pondría un aumento tengo una vareta de aumento y por este lado, por este lado me tocaría otro aumento, por este lado en 8 partes, para comenzar mi segunda vuelta de vareta vamos a dejar 3 orificios, 1, 2, 3 orificios sin tejer y vamos a dar la vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar a levantar nuevamente donde nos hemos quedado nuestra segunda vuelta mi primera vareta, pero van a ir disminuyendo, por lo cual el siguiente orificio no lo vamos a tejer, lo vamos a pasar al siguiente porque de esa manera vamos a ir disminuyendo a estos lados voy disminuyendo y en esta segunda vuelta voy a poner 12 aumentos, ustedes repartan los 12 aumentos por toda la vuelta del sidi para luego pasar ya al otro color de lana, terminan entonces la segunda vuelta con 12 aumentos, al color blanco, a la lana blanca, voy a levantar mi vareta a este lado y vamos a hacer nuestras conchitas, vamos a contar 1, 2, 3, en la tercera levanto mi conchita que va a ser de 6, pongo 3 varetas, pongo 1, 2 cadenas y en el mismo agujero pongo mis 3 varetas más, cada conchita va a llevar 6 varetas en total, 1, 2 y 3. voy a seguir todo alrededor contando 1, 2, 3, en la tercera pongo y voy a hacer un punto bajo, luego nuevamente cuento 1, 2, 3 y pongo una conchita más o un abanico como lo quieran llamar 2, 3, 1, 2 varetas y vuelvo a poner las 3 varetas restantes de esta manera vamos a ir culminando toda la vuelta, lana ahora voy a continuar nuevamente con el fucsia porque ya di mi vuelta de puras conchitas de color blanco, las conchitas de 6, pero me olvidaba un punto muy importante que se me había pasado, mil disculpas, en los puntos bajos debajo de las varetas también he puesto aumento, he dado 8 aumentos, voy a repetir en los puntos bajos, se me había pasado, seguimos, vamos a seguir con nuestras conchitas en color fucsia, voy a colocar encima de las conchitas color blanco de esta manera voy a ir dando toda la vuelta con el color fucsia para luego hacer la alita de nuestra gallinita, un alto acá para explicarles un poquito, esta es mi gallina, no tiene cola es así, esta es la gallina que estoy trabajando, pero este es un gallito, este es un gallito porque siempre me dicen que hago cosas para las nenas y no para los niños, entonces este es un gallito para los chicos, en que se diferencia el gallito de la gallina, pues que el gallito no va a llevar las conchitas, simplemente va a llevar puras varetas como lo están viendo, puras varetas, el mismo procedimiento pero puras varetas porque se nos tiene que ver un poco más serio, nuestra gallina lleva las varetas tipo blonda, en que se diferencia, en nuestra cresta que es un poco más grande, el pico le vamos a poner un poco más grande, le vamos a poner una hilera más de varetas, son tres, mientras que nuestra gallina, mientras que nuestra gallina solamente tiene dos, y en las patitas, las patitas también son más cortas, nuestro gallito tiene la patita más grande y tiene la colita, la gallina no tiene colita, lo voy a trabajar tal cual, porque quiero que se note la diferencia, no le voy a poner su colita, entonces vamos a trabajar la cabecita, ahí está el gallito, que precioso nuestro gallito para la decoración de nuestros chicos, y de caso contrario también lo pueden utilizar como porta fósforo o porta acerillo, le ponen acá el cangurito nada más, pero yo lo trabajé para colocarlo en la habitación de los chicos, para la cabecita vamos a colocar seis cadenas y vamos a formar un círculo, yo ya he formado, y dentro del círculo vamos a poner 16 varetas para la gallina y 18 varetas para el gallito, ya que la cabecita tiene que ser un poquito más grande de nuestro gallito, como yo estoy trabajando la gallina, yo le he puesto los 16 puntos de vareta, voy a cerrar con un punto deslizado, ya están las varetas, un punto deslizado, y mi segunda vuelta voy a trabajar dos varetas en cada agujero, por decir, me tocan dos varetas, en el siguiente agujero voy a poner mis dos varetas, dos varetas, en el siguiente nuevamente pongo mis dos varetas, y de ese modo voy a trabajar toda la vuelta la tercera vuelta he colocado dos cadenas, que es mi primer punto, y en el mismo orificio coloco una vareta, son dos varetas en un solo orificio, luego en el siguiente voy a colocar una sola vareta, en el siguiente me tocaría trabajar las dos varetas, uno y en el mismo orificio planto mi otra vareta, que son dos, en la siguiente ya me tocaría solamente uno, y de esta manera voy a seguir trabajando repitiendo lo que he hecho acá al principio, voy a seguir repitiendo todo, ya mi tercera vuelta, tengo mi cabecita, ahora voy a agarrar mi aguja punta roma, dejé un poco de hilo, de lana, voy a coser donde me quedé, ahí en la esquina, de esta manera, voy a asegurar bien, voy a rematar bien para que no se me deshilache, corto, ya tengo la cabecita de la gallina, lo que voy a trabajar es la cresta de la gallinita ahora, de la siguiente manera voy a poner simplemente tres conchitas, lo que voy a hacer ya luego es hacer la cresta de la gallina con la lana roja, para ello voy a colocar en un solo orificio nuestra conchita de seis, pongo las tres primeras varetas, hago dos cadenas, hago dos cadenas, vuelvo a colocar mis varetas, tres varetas más, ahí está, cuento tres orificios, uno, dos, tres y hago un punto bajo, vuelvo a hacer mi conchita, cuento uno, dos, tres, en el tercer orificio vuelvo a hacer la conchita, una conchita más en el medio, solamente una conchita más en en el medio, nada más, ahí está, cierro mi trabajo, vendría a hacer la cresta de la gallina, ahora vamos a trabajar el piquito, cuatro cadenas, busco el último, la última cadena y pongo una vareta, pongo uno, dos cadenas, volteo mi trabajo y en ese mismo sitio voy a colocar una vareta más, es el aumento en cada esquina, uno, pongo una vareta, acomodo una vareta al lado y en la siguiente voy a poner dos, uno, dos en el mismo orificio, vendría a hacer el piquito, voy a dejar un poquito de lana para poder coser nuestro pico, de esta manera, aseguro y pongo mi aguja para quedó mi piquito, voy a cortar las lanitas que me sobran quedó el piquito y debajo del pico vamos a colocar con nuestra lana roja, debajo de nuestro piquito, vamos a colocar una conchita más que venir a hacer su crestita de abajo de nuestra gallinita, de esta manera ya puse la crestita debajo de nuestro piquito de la gallina, vamos a trabajar la alita, esta es la alita del gallo, vamos a trabajar la alita de la gallinita, si desean le pueden poner blanco como la aplicación, pero voy a trabajarlo en la lana amarilla, para ello he colocado, he colocado seis cadenas, he hecho un círculo y dentro del círculo he colocado doce varetas, tengo mis doce varetas, voy a poner uno, dos, que como si fuese mi primera vareta voy a voltear mi trabajo y en el primer orificio voy a colocar dos varetas, va a ir aumentando, vamos a ir aumentando en cada esquina, en cada esquina voy a aumentar, este es mi aumento en un solo círculo he puesto dos varetas, luego voy a trabajar las varetas normales, voy a hacerlo un poquito rápido, llegando a la otra esquina voy a hacer mi aumento llegando a esta esquina he puesto una vareta y en el mismo orificio pongo un punto más, a eso me refería, coloco uno más, volteo mi trabajo, volteo mi trabajo, miren, volteo mi trabajo, pongo uno, dos cadenas que es mi primer punto y vuelvo a aumentar en esta esquina, vuelvo a aumentar uno más en el mismo orificio, luego trabajo mi varetas normales, llegando a la esquina hago el aumento, van a repetir los aumentos en cada esquina por cinco carreras, por cinco filas, las cinco filas con aumento en cada costado, ahora vamos a disminuir todo lo que hemos aumentado, vamos a disminuir comiéndonos un punto de cada lado, un punto de cada lado y de esa forma vamos a disminuir, ya no pongo en el orificio, sino pongo en el siguiente orificio para ir disminuyendo, tienen que ir disminuyendo ahora hasta que les quede en dos varetas, hagan lo propio ustedes, vayan disminuyendo en cada esquina, ya nos encontramos para el siguiente paso, he terminado de disminuir, hemos disminuido, ahora solamente vamos a hacer lo siguiente, voy a poner cuatro cadenas, cuatro cadenas, voy a buscar un punto para hacer mi medio punto ahí, pongo cuatro cadenas más y voy a hacer lo mismo por todo alrededor de la alita, un, dos, tres, cuatro, por todo alrededor de la alita le voy a poner las cadenitas, voy a hacer, la alita ya está lista, dejamos por un costadito, vamos a empezar a trabajar las patitas, llevo una patita adelantada y vamos a trabajar de la siguiente manera, contamos uno, dos, tres conchitas de separación para hacer la siguiente, pero ustedes se entran en el medio, se entran en el medio y simplemente voy a trabajar mi conchita, voy a levantar, voy a trabajar una conchita de seis varetas separadas por dos cadenas, pongo una, dos, y tres, tengo mi conchita, volteo, voy a girar, voy a voltear mi trabajo y donde me he quedado levanto una, dos, tres cadenas y en ese mismo orificio donde he levantado las tres cadenas voy a poner una vareta más, voy a poner una vareta más porque voy a formar una conchita aparte, tres, hago dos cadenas de separación y vuelvo a poner tres varetas más en el mismo agujero, estoy haciendo una nueva conchita, me salió una conchita al otro costadito con un punto bajo en el medio de la conchita de abajo, hago esto y busco el otro extremo de la conchita y voy a hacer una nueva conchita en ese extremo, en la última vareta voy a formar mi conchita igual que llevo tres, uno, dos, ustedes en casa lo trabajan con mucha paciencia, tendría dos conchitas, uno a cada extremo, volteo mi trabajo, volteo mi trabajo y empiezo a caminar, camino hasta llegar al medio, camino y llego al medio nuevamente de esta conchita y vuelvo a levantar encima de esta conchita, vuelvo a levantar una conchita más, hago lo mismo, un punto bajo y me voy al y medio de mi conchita de este extremo y es como termino, como voy a terminar su patita, así de fácil, una vez más voy a asegurar bien, de esta forma ya obtengo las dos patitas, si están observando, tengo las dos patitas, ahora vamos a trabajar en el acabado, voy a poner por este lado nuestro gallito, vamos a trabajar ahora con nuestra silicona a hacerle sus acabados, para ello yo tengo por este lado ya nuestro ojito, voy a usar una cinta para que se diferencie, esta cintita la tienen en el canal y le voy a aplicar su, la alita, vamos con nuestro ojito, vamos con nuestro ojito, vamos con nuestro ojito, le voy a poner su lacito, para que se diferencie su lacito de la gallina por este ladito, voy a pegar su alita voy a pegar su alita inclinada, por este lado pego su alita, si ustedes desean solamente pegan este lado y este lado ya les serviría para meter cualquier cosita, pero como yo lo voy a poner como cuadrito en la pared, en la habitación, entonces voy a empezar a pegar todo pego todo pego todos los extremos con mucha paciencia y así es como nos queda ya nuestra gallinita bien amigos, espero que les haya gustado este paso a paso de este precioso gallo, esta gallinita en naranja y esta gallinita en rosado, no olviden suscribirse al canal, a visitarme en la página del facebook abajito tienen las fotos, todas las fotos en el facebook, desde ya mil gracias por sus comentarios saludos y besitos a todos y hasta la próxima